hola hola true seekers true seekers estos lares están empezando a dar señales de que se está acabando la el verano el sol sabroso pero hey este ustedes que todavía están en latinoamérica y entre otros lares aprovecho yo aprovecho ese clima porque esa vitamina d es sabrosa da bastante energía y bueno no solamente eso sino que da propio ambiente para una playa que se que soy yo ¿no? ah true seekers hoy me gustaría hablarles de estar solo de tener esos beneficios ¿no? de estar solo y ser exitosos ¿verdad? poder ser exitosos entre otras cosas ¿no? que no todo el mundo puede ser no puede estar solo no todo el mundo puede estar solo porque o sea mucha gente es extrovertida entre otros ¿no? pero aquellos que son introvertidos como por ejemplo mi persona oye tienen esa oportunidad grandísima de poder enfocarse ¿verdad? de poder enfocarse poder hacer proyectos grandes proyectos grandes inmenso probablemente hasta crear empresas y tener bastante dinero ¿no? ser exitoso y no solamente que si en el área de ventas y entre otros sino que hey este por ejemplo Mark Zuckerberg ¿verdad? Mark Zuckerberg que ya compró Facebook ¿no? Elon Musk ok el CEO de SpaceX también tiene este también compró Twitter inclusive Michael Jackson ¿verdad? Michael Jackson porque estaba cantando y eso y es considerado el rey de pop ¿no? al igual que Elvis Presley ¿no? en la industria de la música en el mundo de de la música mira o sea no importa el talento que se tenga pero con tal de poderlo explotar en cierta forma ¿no? de forma creativa de poder esparcir ese ese talento esos valores ¿no? que la gente tanto tanto busca supieron ustedes que las celebridades y empresarios que yo nombré previamente esos primero andaban solos y sin plata ok andaban solos y sin plata pero ¿cuál es la diferencia entre entre ellos ¿verdad? a personas comunes y corrientes pues que ellos tenían una idea podían enfocarse en esa idea de tal forma ¿verdad? y no tener tantas distracciones ¿ok? tantas distracciones así como quien digo este van a haber sitios van a haber lugares con no sé con mucha gente la familia a veces puede ser una distracción los amigos entre otros ¿verdad? si 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 están tan solos y eso hey ¿qué hacían ellos? en vez de sentirse solos ellos más bien se enfocaban en sus proyectos se se ponían con eso de que hey eh para que sentirse solos y más bien coye hay bastante tiempo ¿verdad? a la cual poder enfocarse y desarrollar estos estos proyectos que que los llevaron a ellos a ser ¿verdad? a ser famosos y ricos y bueno como les vengo diciendo también True Seekers que esa vaina es 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 bastante o sea es importante ¿no? porque ¿qué es lo que mantiene una persona pobre? y que todo el mundo lo tiene lo tiene en común en comparación con como con por el 1% de la población ¿no? es el simple factor de que ellos salieron de un ciclo ¿verdad? ¿cuál es este ciclo que yo estoy hablando True Seekers? este ciclo que yo estoy hablando viene siendo el primero está trabajando ¿ok? después está está que sí consumiendo que no solamente que comida comida es esencial pero estoy me refiero a a a tomar ¿verdad? tomar eh alcohol fumar aquellos que están en drogas también la droga la droga consume bastante dinero ¿ya? sépalo y especialmente cuando no se está haciendo nada productivo este ey el salir cada fin de semana ¿verdad? o sea básicamente es eso o sea está trabajando tienen dinero y lo gastan en lo que sea pues en esas formas de consumir que yo nombré hace previamente entonces eh Mark Zuckerberg y toda esta gente ellos ellos estaban tan enfocados en esos planes que ellos básicamente no tenían tiempo para nada de eso ¿ok? y se enfocaban hasta hasta en la en los veranos ¿no? que normalmente una persona común y corriente los llamaría ellos nerd los llamaría los llamaría fiebrudos ¿no? no está está fiebrudo ahí este estudiando está fiebrudo trabajando pero ¿qué es lo que pasa True Seekers? palabra cierta este ellos ellos trabajan ahí con todo y estaban realizando sus sueños o sea una pregunta y rapidito ¿tú prefieres tú prefieres trabajar y gastar lo que tienes ¿verdad? en los fines de semana cada fin de semana y está corto para el lunes ¿ok? o guardar eso y trabajarlo producirlo ¿verdad? invirtiendo ¿qué sé yo? hasta llegar unas vacaciones como un verano ¿no? porque por ejemplo o sea estás trabajando estás reuniendo estás invirtiendo y ya llega el próximo verano ¿verdad? el del año que viene ¿verdad? el año siguiente mejor dicho y te pierdes vacaciones como unos meses ¿verdad? tal cual prefieres es así ¿no? cada camino que yo vengo diciendo básicamente tiene sus pros y contras los pros y contras para las personas que las personas regulares básicamente viene siendo ¿ok? los pros ¿ok? estás vacilando con los amigos una joda constante y entre otros vives bastante pero no puedes planear nada grande ¿ok? y bueno también o sea una negatividad ahí o sea tendría que ser ¿ok? cualquier cosa que estén planeando va a ser algo corto y estás corto ¿verdad? corto dinero ¿ok? corto dinero para el para la siguiente semana a cambio que los pros y contras para la persona que trabaja que jode o trabaja bastante para tener un unas vacaciones largas viene siendo que o sea esta persona no trabaja mucho físicamente sino que más bien ellos trabajan por sí solos ¿verdad? intentan salir de ese ciclo ¿ok? y sacrifican un tiempo ¿no? no ven a sus amigos a veces hasta no ven a su familia por un tiempo simplemente para asegurar asegurar ok esa ese tiempo libre asegurar una salida de calidad ¿no? este y por largo plazo ¿no? salida de calidad por un largo plazo y disfrutar con la gente y eso ¿no? ya esa es una diferencia inmensa no sé cuál no sé está en esa categoría ¿no? yo sé que la mayoría está en esa parte de que de que quieren nada más trabajar y disfrutar los fines de semana este pero hay mucha gente que también quiere salir de ese ciclo ¿no? quiere salir de ese ciclo y y poder oye hacer de su vida un lugar mejor ¿no? ellos crean su propio mundo ok este y también ayudan a otros porque ellos como tal ya tienen en abundancia ¿no? este y sobre todo este haciendo haciendo cosas la cual provee un valor ¿verdad? bastante no solamente único sino que es un valor básicamente esencial ¿ok? esencial para 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 los demás y no solamente eso no tienen que hacer mucho esfuerzo ¿no? sino un estrés sano un estrés tranquilo un esfuerzo moderado ¿no? este mucha mucha gente más bien coye mucha gente dice que el ser rico es malo que solamente las personas que son son malvadas ¿no? tienen ese ese fan de tener mucha plata la verdad no es cierto las cosas las cosas como tal vienen siendo que o sea ellos ellos quieren hacer un valor ¿verdad? ellos quieren cambiar el mundo y ellos o sea utilizan el dinero como si fuera ¿ok? una herramienta el dinero es una herramienta la cual te va a ayudar a obtener lo que tú de verdad quieres ¿no? en forma física y entre otros y mientras mientras más grande sea el valor que estás que estás proveiendo ¿verdad? para para el mundo ¿ok? más grande va a ser la ganancia es así de sencillo más bien este ah y también dicen que bueno o sea mucha gente hay mucha gente o sea que mientras son son más ricos el dinero es problemas ¿no? dicen este en realidad o sea lo que lo que da el dinero es más responsabilidad eso sí el dinero da más responsabilidad este y la responsabilidad se maneja inteligentemente sea inteligente para poder manejar cualquier tipo de 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 problemas que que el que se meta uno y meterse en los problemas que son indicados de resolver ¿verdad? tampoco que se van a meter en una cuestión que o sea que no sea ético y entre otros este oye es muy importante truth seekers yo por ejemplo mira este yo soy yo soy yo soy embajador de una ¿cómo se llama? de de una de stock ¿no? de el stock market este me la paso cambiando monedas ¿verdad? digitalmente y entre otros y hay muchísimas formas de de poder cambiar el valor por otras cosas ¿no? o por otras cosas de valor obviamente este pero que vengo diciendo truth seekers que o sea mientras más grande el valor sea que uno puede proveer más grande es la ganancia es muy grande truth seekers y uno de esos valores ¿verdad? que que lo hacía uno diferente ¿verdad? del resto del mundo ok viene siendo por ejemplo cosas simples como comer no comer sano ok tomar agua alcalina entre otras cosas cosas que eso un 90% de la gente mejor dicho un 29% de la gente ok no está ni no está ni pendiente ¿qué es lo que pasa? la salud como tal ok ¿cómo es? la comida es salud ok y no al revés lo importante de las cosas que también o sea uno es lo que uno come entonces yo el reto de la semana vegana ok muy importante y algo alcalina frutas y vegetales este teniendo una buena salud truth seekers hey fácilmente vean atraes 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 buena riqueza en abundancia ok eh y también estando en paz paz y tranquilidad sabiendo que hey eh teniendo una buena educación de cómo en realidad manejar el dinero cómo manejar la responsabilidad que trae el dinero eh y entre otras cosas muy importantes ¿no? para poder así eh tener una vida con éxito y y muy 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 importante o sea estando solo pues porque o sea eh estando solo mira este puede pensar en cualquier proyecto que se te venga ¿verdad? que 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 combine contigo ok y es más fácil hasta dejar las cosas que que no funcionan o que las cosas que no trabajan contigo por ejemplo las puede dejar y otras cosas ser meditativo ¿no? pensar que puedo hacer mejor que puedo este que podría cambiar que puedo aceptar que puedo este mejorar entre otras cosas ¿no? porque que yo sepa mucha gente o sea estando eh acompañado entre otras cosas eh hay un hay un buda que se llama eh gautama ¿verdad? el buda buda hindú que dijo una vez este si si estoy con un tonto ¿verdad? es mejor estar solo ¿ok? entonces J. Krishnamurti también dijo que o sea no hay no hay una salud no hay salud mejor ajustada estando en una ¿cómo es? estando en una coño ya va casi se me olvida ok J. Krishnamurti dijo que no hay una coño si ya que no hay mejor medida ok de salud eh adaptada en una sociedad profundamente enferma ok entonces bueno fuerte ahí truth seekers porque que quiero decir con esto que o sea estamos pensando estamos pensando en cosas originales ¿verdad? estando acompañado y más bien no creen a uno loco pues siempre siempre van a decir cosas como este es una estupidez si no funciona entonces tiende muchísimo a a a desactivar las cosas ¿no? a bajarle el a bajar esa energía a uno entonces siempre digo hey truth seekers me voy a estar solo ¿verdad? que mal acompañado porque hey esa vaina no no ayuda para nada si me entiendes y bueno de paso estando en el matriz que el matriz como tal siempre siempre van a mantener a las a las personas ¿verdad? a las personas con espíritu las van a mantener bajas sobre todo hay que ellos que están siguiendo están siguiendo a Dios están siguiendo a Jesucristo ¿verdad? entre otros siempre va a haber ese ese contraste ¿no? siempre va a haber esa esa polaridad siempre los que se mueven de la izquierda a derecha y viceversa ¿no? este y bueno como les vengo diciendo este mejor estar solo que mal acompañado meditar ahí sabroso eh meditar en sentido de de analizar todo ¿verdad? eh y descubrir un potencial ¿no? descubrir un potencial la cual se pueda desarrollar la cual se pueda utilizar sencillo ¿no? este bueno eso es todo lo que yo quería decirles eh aquí les dejo el libro mío ¿verdad? que yo escribí eh lo lo puede encontrar abajo en el link eh puesto que yo pienso que la la educación ¿ok? eh la educación en general niveles espirituales y la salud ¿ok? deberían ser todos gratis ¿ok? no 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 debería de funcionar como como funciona en el matre ¿no? lastimosamente eh y bueno si le gusta si te gusta la verdad eh un likecito ahí ¿ah? muestran un poquito de amor y eh también coye suscribanse para más ¿ok? tengo muchos videos así similares a este eh y también eh compartan el video ¿ok? hay mucha gente que necesita saber este tipo de cosas ¿ok? eh y bueno con con esperanza hacer el lugar un mundo mejor palabra cierta True Seekers eh y bueno este nuevamente paz amor ¿ok? eh espero les gusta el video y muchas gracias chao